Hola mi gente de Pulso Pop, nos encontramos aquí en PJ Bash y con Chucho Flash. Hola Chucho, ¿cómo te encuentras? No, súper contento y agradecido siempre de estar participando en todos estos eventos y nada, otro día más de ilusión y de vida y de prosperidad. Cuéntanos de esta participación con PJ Bash y con PJ en general. Es una experiencia única de verdad, siempre, la verdad que donde estén ellos tocando siempre es algo increíble que se forma, mira cómo está esto aquí, súper bueno, súper activado. Un poquitico calor, pero es normal siempre, ahorita yo me quito la camisa. Así es, así es, así es. Y nada, súper contento de estar por el apoyo de ustedes siempre me están dando, las entrevistas, las fotos y aquí estoy, aquí estoy para lo que sea, la orden con ustedes. Cuéntame, ¿qué proyectos tienes por ahí? Bueno, ahorita mismo estoy promocionando una canción que se llama Pa' Atrás, Pa' Atrás, la voy bailando como licuadora. A ver, a ver, tiene un... Sí, tiene un pasito, dice, eh, pa' atrás, pa' atrás. Eh, toma. Qué chévere, qué chévere. A ver, y cuéntame un poquito sobre esto, porque siempre te lo vemos, ¿no? Pero no hay preguntas. Es mi cadena, ¿sabes? De suerte. Algo personal, de suerte, yo lo veo así, de suerte, lo veo así. Y no, de verdad, sí, es de suerte, yo siempre ando con ella, en los eventos, no soy de Ardán con él, la calle así, pero en los eventos siempre me la pongo. Son monedas de oro 24. ¿Y las monedas de dónde? Eh, de Subáfrica, son monedas de Subáfrica, eh, de oro 24 las monedas, y aquí mi nombre con diamantes, y, ¿sabes? Ok, ok. Es algo, algo personal, algo muy personal. A ver, y cuéntame, ¿quién te viste? ¿Tú te viste solo? Yo, yo mismo y digo, yo antes de meterme al baño, me miro a la tele... Yo antes de meterme al baño, a ellos se les voy a poner, ya, ¿sabes? A ellos entro ya y digo, esto lo voy a poner, claro. ¿Tú sabes lo, tú te compras tu ropa? Yo siempre me compro mi ropa yo mismo, y voy en la parte de los niños, en la parte de los niños yo la compro, porque a ver este baño. ¿Cómo es? Pues, ¿sabes? Yo compro la ropa en la parte de los niños, los zapatos, es que mira. A ver, ¿y la consiguen más barata por eso? Claro, si voy a la Gucci, un par de zapatos, me sale un ejemplo, 1200, la parte de los niños me sale un 600, la mitad, ¿entiendes? ¿Tienes su veneto? Claro, chiquitico tiene su beneficio, ¿no entiendes? Bueno, gracias Chucho, un saludito para Pulso Pop. Pulso Pop, mi gente, por aquí te habla Chucho Flash, muchas veces y te bendiciones, los quiero, tú sabes, Chucho Flash. ¡Toma! ¿Cuál es el más?